Visita nuestra página como Cabres Normandía en el Facebook y bueno, pues ahí puedes encontrar excelentes recetas, ofertas, promociones para todos ustedes aquí con mis amigos de Cabres Normandía. Visita la página de Activation, con X, Activation Business también ahí nos puedes encontrar en el Facebook y bueno, vamos a entrevistar. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿La vamos a entrevistar? ¿Cómo vamos a ver su nombre? Patricia. Patricia, señora, ¿usted por qué viene a comprar aquí a Cabres Normandía? Porque sale buena la carne. ¿Sale buena la carne? ¿Qué tal el servicio? Bien, bien. ¿Los precios? Bien. ¿Por qué? ¿Qué se va a llevar en este momento? Víster. ¿Qué piensas preparar con la vista, señora? El salsa verde. El vicencito salsa verde, excelente. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Cabres Normandía. Y bueno, vamos a seguir invitando a toda la gente para que venga y aproveche. No, tengo que la cámara foto, verdad. Venga y aproveche porque son muchas las personas que vienen a comprar y bueno, pues los precios y las ofertas están excelentes. Te van acá enrollando con el cable. Y bueno, pues invitarte a que aproveches porque tenemos también las carnitas. Tenemos las carnitas. ¿Vamos a aquí con la señora? Tenemos cuatro. A ver, vamos a ver. El cable se me te va a caer cable. Eso, gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí estamos. Ya estamos. Hola señora, ¿cómo están? Buenos días. Señora, carnitas. ¿Qué va a preparar con las carnitas? Pues voy a preparar unas carnitas. ¿Va a preparar unas carnitas con las carnitas? Excelente. Muy bien, 130 pesos de kilo de carnitas. ¿Usted no se las va a comer? ¿Cuál es su nombre, señora? Rosa María. Rosa María, muy bien. ¿Puedes hacer también unas carnitas en sanzica verde, verdad? Sí, más que unas verdes o uno se va a estacionar. Eso es todo señora, muchísimas gracias por comprar aquí. Vamos, así de fácil, sencillo. En cuanto a esto, me ocupo aquí con mis amigos de carnes en Normandía. Recuerda, precio, calidad, servicio, ofertas, promociones, las mejores. Y bueno, pues hoy tenemos para ti lo que es también vice para usar 130 kilos. La bolsa de carbón en tan solo 26 pesos la bolsa. Chorizo para sal en tripa y sac en tan solo 70 pesos el kilo. O si lo prefieres suelto, lo tenemos en tan solo 55 pesos. Además, ¿cuánta gente tenemos en este momento ya aprovechando las ofertas y promociones de carnes Normandía? Te esperamos. Bienvenidos, muy pero muy buenos días. Hoy son las 11 de la mañana con 4 minutos. Hoy cerramos y finalizamos a las 4 de la tarde. Te esperamos. Demócrita 295, esquina de inicio Rodríguez. Te paso los teléfonos 1593, 8792 y 3649, 6758. Y ahí vas a poder encontrar. Te puedes, perdón, puedes marcar. Y te damos todo lo que pasó, lo que necesitas. Recuerda, carnes Normandía. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. ¡Gracias! 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 Gracias.